Yo soy la voz de mi llano encantador que le da vida al folclor cuando pego mi tañío Soy el corrió que el pueblo va despertando, soy más alegre cantando cuando ando medio prendío Soy el cantillo de las aves montañeras, soy la brisa sabanera que peina el bosque del río Soy el zumbido del río cuando está creciendo, soy un caballo corriendo con furia y con mucho brío El cacerío se alegra cuando yo canto, porque mi canto no es llanto que se va en puro quejío Canto huele a mastrán, soy arrejo recién curtío, con el folclor que amo tanto lo tengo comprometido Soy el trupial del campo, mi trino no es aburrido, en el llano no hay más canto que sea parecido al mío Y los copleros cuando llego a las parrandas y no me llaman me mandan a buscar para un desafío Y como yo no reconozco contrarios, si vivo cantando a diario ese es el trabajo mío Soy divertido, mi show es original y me gusta parrandear cuando estoy amanecido También me gusta tomar caliente, picante y frío, no soy el más popular pero sí reconocido He enamorado, eso sí siempre lo he sido y bailo bien zapateado cuando el joropo es movido Si la pareja es coqueta, corta más mi gurrufío, me convierto en un poeta cuando leo el pan conmío Y cuando llego a la fiesta, se me escuchan los cantillos, el público se despierta Si se halla en medio, dormió las muchachas y alborotan sí Cuando oyen el canto mío, es un canto original a ninguno parecido Nacido de las entrañas, del llano y su colorío Yo no es que sea tan famoso, pero me escucha un gentío Era porque mis pasajes, son criollitos y pulíos Que transmiten un mensaje, otros son entristecios Que me hacen recordar, los amores que he tenido En el juego del amor, he ganado y he perdido Y a pesar de la traición, todavía no me han vencido De los golpes que he llevado, es mucho lo que he aprendido Y creo que de aquí pa'lante, se va en rumbo al barco mío Porque hace rato que tiene, los motores encendidos Dispuesto a cruzar los mares, y enfrentar el desafío Manteniendo bien en alto, el llano donde nació El campo cañaveral, mi bonito caserío Ya quedaron mis padres, hermanos, primos y tíos Aquí tienen el muchacho, sencillo, humilde y cumplido Que salió una tardecita, con el rostro renegrío Al tratado por el sol, por el trabajo y el frío Pero yo voy es pa'lante, sin coger otro desvío En la carrera del canto, tengo mi tiempo invertido Esperando que mi pueblo, me dé el premio merecido Aquí estoy por el folclor, luchando abrazos partidos Y a mi público le digo, que estoy muy agradecido Del apoyo que me dan, como un hijo consentío Aquí siempre me tendrán, contando mis amoríos En el estilo llanero, copla, pasaje y corrío Cada vez que me presente, siempre andaré bien vestío Poniéndole la etiqueta, a mi joropo bravío De learpa, josé, archila, premiado y bordón tejío Aquí está el nuevo valor, que en el folclor ha nacido Cantándoles un joropo sabroso largo y tendío ¡Upa! ¡Arpa que me rinde el sueño! Yo soy la voz que despierta la sabana De tarde, noche y mañana con la criolla melodía La poesía que identifica al llanero Soy canto de cabretero en tiempo de vaquería Soy la alegría al llegar el mes de mayo Cuando el llanero a caballo arrea la vaca paría Soy la porfía de tornitos en la mata Soy la típica alpargata de puro hilo tejía La gente mía se alegra cuando les canto Porque alejo los quebrantos y acabo con la patilla Huele a sabana mi canto y a soga recién curtía Será porque soy del campo, de montaña y serranía Avanzador de potrancos con mucha veteranía Y me le meto descalzo al corral todos los días Soy mujeriego, parrandero y andariego Buena gente y caballero, trato sin hipocresía Y soy llanero del sombrero al alpargata Guariqueño y de zaraza, que linda es la tierra mía Con alegría y amor le escribo a mi llano Del verso soy un baquiano que cruzo por travesía Persiguiendo el orejano que pite en la lejanía Ya son catorce veranos que llevo en mi recorría Catorce inviernos cantando con gallardía Abonando el maíz tierno pa' comérmelo algún día Tengo el sentimiento lleno de pena y melancolía Y en las líneas de un cuaderno reposan mis agonías Al lado de los recuerdos de una novia que tenía Y a pesar del cruel guayabo estoy vivo todavía Hace un año la olvidé y se fue Ya no sé si la quería Y de valor me llené para seguir la porfía Creo mucho en Jesucristo, amén Que es el único Mesías Es el que me da el coraje, la fuerza y la valentía Con él tengo lo que quiero y siempre ha sido mi guía Para continuar el rumbo con mi criolla letanía Después de un largo proceso de estudio y de pasantía Ahora ejecutaré la práctica y la teoría Con melodía y con garganta, con estilo y simpatía Respetando a los creyentes de Pancha y de Rosalía Los de la Virgen del Valle, de Coromoto y María Devotos de la Chinita, también de Santa Lucía De la Divina Pastora y de más peligresía Mi canto va para todos cargado de cortesía Espero tener apoyo de la gran ciudadanía Los que aman la cultura, que son la gran mayoría Yo voy a seguir luchando sin salirme de la vía Llevando el mensaje criollo por toda la geografía Andaré de pueblo en pueblo con la garganta encendía Alegrando las parrandas, de medianoche pa'l día Compartiendo con mi gente, bebiendo cerveza fría Porque yo soy sencillito, no ando con hechonerías El que quiera hablar conmigo, vaya pa' la casa mía Allá no le va a faltar, caña, chinchorro y comía Una canción con cuatro, y un chiste pa' que se ría Yo soy así como soy, no cambio mi ideología Para mí el negro y el blanco, tienen la misma medida Toditos somos iguales, según mi filosofía Y aquí les voy a dejar, parte de mi biografía No digo ser el mejor, ni el primero en la partida Pero donde están los buenos, sale mi fotografía Y soy como Montecristo, distancia y categoría